hola que tal guapetanes bienvenidos a un nuevo episodio en este capítulo tenemos más de bayoneta donde lo continuamos que pues como ya sabrán nos quedamos en que el papá de bayoneta la hizo convertirse en esta cosa que va a revivir a la tal jubileus y pues bueno en este en este prólogo no en este epílogo vamos a ver cómo se desenlaza se hace el desenlace de esta historia vamos a ver batallar contra la jubileus y pues bueno básicamente eso es todo sería el final de nuestra campañita espero lo disfruten nos vemos en un próximo vídeo y los dejo con el vídeo bueno chavales vamos a continuar donde lo dejamos y pues por lo que parece ser es el último episodio bueno el último capítulo de bayonera bayoneta bayonera bayonera como dicen los pinches gringo parlantes vamos a ver qué sucede qué pasa cuando sucede y toda la guardia nacional está aquí se ve algo peculiar todos estos han de ser sabios de lumen gracias a Dios todavía hay tiempo esta sigue vivo el lado izquierdo nuestro adorado izquierdo nunca se caer en las manos de otro es la gloria de los umbra los umbra los umbra oh ve 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 me agarró desprevenido vamos otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez vamos la vamos rápido rápido ¡Cantad! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sí me dio! Anda, está mejor de frente. Bien, bien, bien. ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¡Dale! Dale, 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 vamos, vamos, vamos con todo, con todo Bien, vientos, vientos, vamos ¿Qué rayos es esta cosa? ¿Una pilar de oro? ¿Qué rayos? Nah, Jean, you provided me with many blessings, the one and only authentic left eye, merely seeing it must have jealousy within you, your body must yearn to feel a new universe form around it I have no intentions of gazing upon the left eye, I am here to reclaim my umbran sister No, 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 no Por acá Bien, te pudiste brincar por ahí O sea, ¿qué pedo? Usa la lógica, hija, hombre No por nada, pinche Está bien, recorriendo el pinche cuerpo de la estatua El tiempo ha llegado para los jubileos regresar En el último día, la trinidad de las realidades Saberán a su real rullero Y el tiempo comenzará de nuevo ¿Y si no queremos? Teresa, wake up ¿Estás locada? Llega y oscuro Y los dos ojos restan El universo perderá su equilibrio Y pagarle otra Armageddon ¡Aaah! 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 No, 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 no! ¡Ya te van a olvidar! Disculpe, disculpe, me skieden, funeme, pero Ah, no es cierto, no me funen, pero Chist tacos aquí para Alivianar el ambiente medio tenso Teresa Esa, no eres la persona que me ha cerrado hace 500 años. Tienes la fuerza de sobrevivir esto y luchar. ¡Fuera esto! ¿Estás cantando y me recuerda a esa canción? ¡Ay, oh, mi! No uno puede controlar Jubileus ahora. Su poder es intensa, lucho, oscuro, humano. Toda la fuerza, toda la lucha. La trinidad de las realidades, en una fórtica de la creación. ¿Nos vamos a enfrentar contra esa cosa? ¡Ah! Restate, mi amigo. Estoy fuera para encontrar a ese gato negro. ¡No, no, mami! ¡Ay, con su pinche madre! ¡Tienes un cuerpezote, mija! Pero no veo nada. Creo que si me regresa la cámara como estaba aquí, por favor. ¡Drive, progressive ti! ¡Como si trabaja la cámara como estaba aquí! ¡S��ve un fuerte bl fondo! ¡ Mort a ser rull видели este管 no me shows, ¡H 헤浪 y rompidos como dumping Owens! ¡Anime! ¡Ay, por Dios! ¡ Sickos por lo pe Strategia! ¡Para! Cab voz de mis Darker! ¡Ey, League! ¡Y! ¡inen mur? ¡Antumenлин! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Whis! ¿Quieres un cuerpezote, mija? ¡No me peces! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Destruzamos aún con ese cuerpezote, mija! ¡Risi! 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 ¡No! ¡Ay, güey! Me caigo. ¡Ah! Está un poco difícil. ¿Por qué? No sé por qué, pero está difícil. ¡A ver, dale, dale! ¡Dale, vamos! ¡A ver, dale, 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 dale! ¡A ver, dale, 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 dale! ¡Vientos! ¡Ni con tus puñotes! ¡Bien, bien, bien! ¡Se enoja, se enoja, berrinches, berrinches! ¡No! ¡Darra! ¡A ver! ¡A ver! ¡C Wozta! ¡No! Uh, ¿qué? Sí lo había esquivado, mi amor No sean tramposos Vamos ¡Bujo! Ey, ey, ey Bien, segundo, segundo ¡Vamos! ¡Haga más berrinches! ¡Haga más berrinches, hija! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Me comió, me comió, me comió, me comió! ¡Oh! ¡Qué la verga! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Por qué? Estoy viendo que está cochinada ¡No, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, a ver, veme primero, vamos a ver No, no tengo para hacerme Me faltan dos Ah, pero tengo una paletita Ok Ya es lo último, así que vámonos Lo mismo para esto Listo A ver, vamos a ver Tengo tres paletas de esas No, no, no Que no No, no, no No, espera, espera, espera A ver, ahora sí Tengo otra de estas Ok No, no, no No, no Asignar Vamos a ponerlos en el dos Salir No, no ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! No sé ni qué estoy haciendo, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es esa porquería, hija? ¡No me ataques con galaxias! ¡Estás bien pinche rota, hija de la madre! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, ese si me dio Me dio de llenito ¡Oh no! ¿Qué? ¿Tu madre? que no 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 más bien 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 a ver vamos a ver tenía un mapa no 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 tengo grande deteniéndome y ya pues quiero dispararte no más ha ah 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 No No Si lo esquive Pero Bien 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Un poquito más Si me enseñas La muela Esca de tu Madre No va a ver Voy iniciando En el tutu No quiero que Ah Su puta madre Que pedo Está más ok Ah Una copia Esca de tu ¿Qué? ¿Otra? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Hay otra que tienes que hacer algo. ¿Por qué ponlo en las cinemáticas, hijos? ¡Avisen! ¡Avisenme! Yo aquí... ¡Ay, Dios! ¡Qué pesadilla que te pongan! ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta acá? ¿Por qué no? No vaya a ser que... ¡Uf! Trenes. ¡Avisen! Estoy hasta acá y con su pinche madre. No, no voy a desestrellar con la tierrita No manches No te voy a desestrellar tampoco Con pinche Ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero Ahora darle al sol Porque no voy a hacer la llamada Que también si se pasa Voy a salir que Oh no, se salió Ay, ay, ay Pobueno, po Nos echamos esa puerca Me robaron Pinche juego robándome Pues bueno, hemos llegado al final de esta campañita Allí están los responsables de Aquí, aquí Aquí se ven Los responsables de este juego Es muy buen juego Miren sus defectos Pero pues En 2009 Algo tenía que tener ¡Ah, ching, ah! ¿Y cómo llegó la moto ahí? ¡Eh! 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 Who's going to save the world I'll send you home Even if it kills me Now Let's finish this You and I are going home together John We're both one of a kind Now those are the eyes I've been waiting to see Damn it Okay ¿Qué? Todavía no No, no, no Vamos a hacer Ture Las nalgas De esta cosa De esta estatua ¿Qué pedo? La morrata no está haciendo nada No, no, no Baja, 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 baja Baja Que destruimos todo Porque no voy a hacerle de malas Que ahora resulta que Oh, no, falta eso, falta eso, falta eso S Pues ahí está Pues ahí está ¡Saç! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Bayonetta Love Well No rest for the wicked But at least she's at peace Back in the box she came from And I guess I'm gonna have to find a new racket to line my pockets No bonus for old Enzo this time As fucking usual You know how it work with witches, Enzo They make a deal with the devil And when they die, the devil gets his due Estás sentado en la hiela y caminando por la vida de la eternidad. Como viene con el territorio. ¿Por qué me dicen esto? ¿No es esto por qué estamos estamos aquí, pregando por su alma para estar en paz? Me lo mejor no estar aquí en el cajón si estas oraciones no significan nada. Es bueno pensar que tus oraciones son valientes, ¿no? You let a killing exploiting her. Hell, you never know. She might get lonely and come back to haunt your ass. Haunt me?! Hell can keep her then! i said i'd never give up chasing you i just never thought the chase would end like this rosemary you said it was a demon repellent it might help you on the road ahead hey hey wait a second what the hell are they coming down here to get her for of course they'd come for the prize they've been seeking all along holy shit you're i know this looks ridiculous on me i swear this is the last time i cosplay what the fuck lo siento hable demasiado pronto you hear that that's your cute will you hurry up don't tell me you fell asleep in that thing again hey what the you gotta fucking be kidding me you're telling me she's morning what's with shoving me into this filthy old casket the next time some air holes would be nice fewer worms ideally save the chit chat for later we've got work to do hey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.